Lo cierto es que con la eficacia de las vacunas que estamos utilizando y la progresión de la vacunación, cada semana tenemos un porcentaje mayor de personas inmunes, de personas no susceptibles, y por lo tanto cada semana tenemos una probabilidad menor de que la evolución de la epidemia sea tan rápida como hemos observado en otras olas epidémicas. En todo caso, eso no quiere decir que no vayamos a tener una cuarta onda epidémica. Y de hecho la evolución que estamos observando es ascendente. Si bien el hecho de tener cada vez más inmunes hace que la velocidad de ese ascenso no sea tan rápida como en otras ocasiones. A día de hoy tenemos 199 casos por 100.000 habitantes en 14 días, notificados por las comunidades autónomas, lo que son, si no recuerdo mal, me parece que son 15 casos más por cada 100.000 habitantes lo que teníamos el viernes pasado. Es una progresión ascendente que se centra sobre todo esa progresión ascendente en dos o tres comunidades autónomas, pero todas tienen una progresión ascendente aunque sea más suave o estabilizada, prácticamente todas. Gracias por ver el video.